Muy buenos días, queridos alumnos del tercer grado de primaria. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el curso de personal social. Y el tema es los primeros pobladores del Perú. Como tú recordarás, en la clase anterior hemos visto que llegaron ciertos grupos de habitantes a América. ¿Y cómo lo hicieron? Pues prácticamente llegaron desde América del Norte, cierto grupo, cruzando el Estrecho de Bering. Prácticamente aprovecharon lo que es la última glaciación, donde prácticamente se bajó las temperaturas del planeta y ellos tuvieron que emigrar a otros territorios. Entonces cruzaron el Estrecho de Bering y llegaron al norte de América. Pero también se dice que había otro grupo que vía marítima llegó a cruzar el Océano Pacífico y prácticamente llegaron a las costas de América del Sur. Entonces, entre esos grupos, ciertos pobladores llegaron justamente al Perú. Y vamos a ver justamente cómo habitaban este territorio. A ver. Eran nómadas. Es decir, no vivían en un lugar fijo. Andaban en pequeños grupos llamados bandas. Un grupo de ellos se asentó en la sierra y otros en la costa, ¿no? Buscaron prácticamente el mejor clima o el mejor territorio de repente para ellos, ¿no? De acuerdo a cómo ellos se adecuaban. Muy bien. Sigamos. La vida en la sierra. ¿Cómo era la vida en la sierra? Los pobladores cazaban camélidos, palomas, perdices, venados y vizcachas. Una vez obtenida la presa, lo llevaban a sus cuevas. Allí preparaban las comidas y se protegían del frío haciendo fogatas. Prácticamente ellos eran cazadores y ellos lo que más cazaban eran las aves y los venados y camélidos, ¿no? Y su carne prácticamente lo cortaban y lo cocinaban simplemente directamente al fuego para luego ser consumido. ¿Y cómo era la vida en la costa? En la costa se alimentaban de lagartijas, serpientes, caracoles, roedores y también aves. También recolectaban camote, zapallo, ají, lucma y guanábana. En un principio capturaban peces con las manos, pero después crearon arpones y anzuelos. Prácticamente ellos estaban cerca al mar, cerca al río, abundaba la vegetación, cerca a las aguas estaban los peces. Ellos inicialmente los capturaban con la mano, pero como veían a veces se escapaban. Entonces decidieron acercarse y capturarlos, acá dice, ¿no? Prácticamente con arpones, ¿ya? Son palos que afilan la puntita, punta puntiaguda y con eso cazaban, ¿no? Utilizando también anzuelos para poder capturar los peces, ¿no? Acá tenemos una imagen de los primeros pobladores peruanos dedicados a la cacería. También ellos mantenían ciertos venados, ciertos camélidos para días posteriores. Entonces no se comían todo, sino también tenían que reservar para los días siguientes. Igualmente pasaba con las plantas. Con las plantas también ellos se daban cuenta de que cada cierto tiempo las plantas prácticamente, o mejor dicho, los frutos aparecían, ¿no? Ellos se encargaban de sacar los frutos, mas no se encargaban de sembrar. Simplemente ellos sacaban los frutos, ¿no? Encontraron frutos, ah, y los sacaban y los consumían. Pero cada cierto tiempo ellos también se percataron que, cuando volvían a aparecer los frutos, ah, entonces se quedaban cerca a esos territorios. O en ciertos momentos, o cada ciertos días volvían, ¿no? O cada ciertos meses volvían para poder obtener esos frutos. Como ejemplo, acá tenemos el maíz. Ellos también, ellos se juntaban y se organizaban para poder realizar sus cacerías, para poder acorralar a sus presas, ¿no? Y para poder de repente también, entre ellos, organizarse para poder recolectar. A ver, veamos acá, en forma resumida, cómo era la alimentación en la costa. Hemos visto que consumían lagartijas, caracoles, roedores, aves, peces, payares, zapallos y también lugma, entre otros vegetales. Y en la sierra, camélidos, palomas, perdices, venados y vizcachas. ¿Y cómo eran las viviendas? En esa época, en la costa, las viviendas eran hechas con palos, ramas, tierra y cubierto con pieles, pieles de animales. Y en la sierra, ellos estaban en cuevas. Como recordemos que el relieve de la sierra es montañosa. Entonces, abundaban ahí, lo que era, ciertos, entre las montañas, ciertas cuevas donde ellos habitaban, ¿no? Se quedaban ahí y habitaban y se refugiaban. De repente, cuando hacía mucho frío o cuando hacía mucho calor, entonces ahí se refugiaban para poder protegerse. Y dentro, justamente, de las cuevas es lo que se ha encontrado en las pinturas rupestres. Acá tenemos, ellos también realizaban sus dibujos, sus representaciones, de repente, de alguna de sus vivencias, ¿no? De alguna de sus capturas. Acá tenemos, la principal preocupación era conseguir alimento. Por esta razón, realizaban pinturas en las paredes de la cueva con la creencia de que así asegurarían una buena cacería. En ellas, se presentan cazando animales. Como podemos ver, acá tenemos esta imagen, que la vamos a ver un poquito más grande, de repente, un poquito más realista. Acá está, ¿verdad? Acá tenemos, de repente, sea alguno de los felinos que ha podido habitar en esa época. En esta otra imagen, como ellos están lanzando algunas flechas a los animales, ¿no? En esa época. Y acá, de repente, algunas representaciones de otros animales, otras actividades que ellos realizaban, ¿no? Entonces, para poder reforzar el tema, vas a dibujar o pegar a los primeros pobladores del Perú. Muy bien, queridos alumnos. Nos vemos, entonces, hasta la siguiente clase.